Como decía el general Bernales, matar a un carabinero es matar a Chile. El día de hoy lamentamos tener que informar el triste e indignante asesinato del carabinero de tan solo 24 años, Eugenio Naim Cayumil, perteneciente a la segunda comisaría de Temuco. Un crimen que ocurrió en la ruta 5 Sur, a la altura del sector cantera de Metrenco, al sur de Padre de las Casas. Este carabinero acudió junto a sus compañeros a despejar una barricada que los grupos terroristas narcoindigenistas que operan en la zona iniciaron en la ruta. En ese lugar, 10 de estos terroristas despreciables emboscaron a los carabineros con armamento de guerra, resultando en el lugar herido de muerte el mencionado carabinero Naim. La hora de su fallecimiento se registró finalmente a las 11.21 am en el hospital de Temuco. El aparente asesino culpable sería el machi Fidel Tranamil, a quien usted ve en pantalla en este minuto mientras era detenido. Por si no se lo esperaba, organizaciones comunistas como la radio Villa Francia ya están alegando de que hubo mucha violencia en la detención. Señores, este señor habría asesinado al carabinero. El caso ha conmocionado al país por dos motivos. En primer lugar, no se puede creer el nivel de violencia político al cual este país está llegando. Con esta joven víctima que muere sirviendo a su patria y que deja una viuda con dos hijas huérfanas de 6 años y 7 meses. A los únicos que no se le ve realmente preocupados es el presidente de la República, Sebastián Piñera, y el ministro del Interior, Víctor Pérez, quienes de manera casi simultánea salieron repudiando lo sucedido y enviando sus condolencias. O sea, no dijeron absolutamente nada. El presidente Piñera agregó, abro comillas, lo que Chile necesita hoy es paz, unidad, colaboración, esperanza, y espero que todos, con nuestras palabras y con nuestros actos, contribuyamos a que el espíritu que vivimos el domingo pasado sea el espíritu que oriente nuestros pasos hacia el futuro. Para los que no sepan, la CAM, o coordinadora Arauco Mayeco, una organización narcoterrorista separatista del sur de Chile, ya declaró la guerra al Estado de Chile a través de su vocero y líder Héctor J. Tull. Si no me cree, vaya usted a ver los videos. En segundo lugar, esto es una nueva muestra del avance de la insurrección que pretende someter a todo el país al totalitarismo gracias a la inútil gestión del presidente Sastián Piñera, quien le tiene demasiado miedo a los lobbies de derechos humanos como para acabar de una vez por todas, de forma legítima, con la narco-guerrilla del sector que opera con total impunidad y que es defendida por la prensa usando argumentos falaces respecto del origen étnico de los terroristas. Lo diremos claramente. Acá no hay ninguna opresión a ningún pueblo indígena ni ninguna deuda territorial que justifique este avance insurreccional. Los terroristas deben ser capturados sin ningún miramento y sus células de guerrilla deben caer absolutamente todas, develando su fuente de financiamiento y aquellos que los protegen en el mundo político y civil. Este asesinato denota la aguda organización que estas células están adquiriendo y el calibre de armamento que están adquiriendo y lo peor de todo, ven legitimados o actuar por el triunfo de la opción a pruebo en el pasado plebiscito ilegítimo del 25 de octubre, especialmente porque muchos incautos celebran el avance del socialismo en Chile con la bandera que aglutina a estos grupos terroristas, que es una bandera inventada en 1992 por grupos separatistas anti-chilenos y que hoy cuenta con la simpatía de los medios de prensa ignorantes que insisten que supuestamente representa al pueblo araucano, lo cual es completamente falso. Si a eso le sumamos que la propaganda anarquista junto a diputados como Marisela Santibani y Mike Torsini han validado el odio a la policía, tenemos la ecuación completa que crea el escenario de esta violencia homicida que está quitándole la vida a carabineros, los verdaderos héroes en esta historia. Recordemos que carabineros están desde la insurrección anarco-comunista de octubre de 2019 dando cara completamente solos contra el lumpen y la guerrilla urbana y rural, sin respaldo del Estado y recibiendo el desprecio de personas adoctrinadas a favor del socialismo y el totalitarismo. Si usted quiere hacer algo, apoye a carabineros, haga visible entre los suyos este video y cualquier información que exponga las necesidades y problemas que están viviendo los carabineros de Chile. De nosotros, de la ciudadanía, depende sostener nuestro país y derrotar esta insurrección cobarde. Nuestros respetos y condolencias a la familia de Eugenio Naim. Para quienes quieran velar a este carabinero, se estará haciendo una velatón el día de hoy a las 19 horas frente a la Escuela de Carabineros de Antonio Varas. Muchas gracias, por favor. Les pido que compartan este video ya que es gravísimo lo que ha sucedido hoy día el día de hoy en nuestro país. Muchas gracias y hasta la próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias!